Muy buenas noches para todos, gracias que hoy podemos estar nuevamente juntos y agradeces a Dios por un nuevo día, una nueva noche que estaremos aquí reunidos. Esperamos vernos todos los que se van a conectar ahoritica, los que están alistándose para conectarse, muy bienvenidos todos. Antes de comenzar voy a invitarlos para que oremos. Padre te damos gracias en esta noche Señor por permitirnos estar transmitiendo tu palabra. Toma el control, el mando, el señorío de todo y permítenos llegar a cada vida y a cada persona Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Tenemos un tema muy especial, muy lindo para toda la familia. Yo creo que es para todos. Sí claro, es para todos. Y especialmente hablarles a los jóvenes, pero especialmente para todos, todos los corazones que necesitan en esta noche escuchar la palabra del Señor. Así que bienvenidos, vamos a comenzar. Estamos muy contentos, esta noche es una noche muy especial. Hemos decidido hablar los miércoles a los jóvenes y alguien nos dijo, bueno, pero si ustedes invitan a los jóvenes, ¿qué hacen los viejos? Los viejos deben estar interesados en los jóvenes. Y si usted es viejo y tiene hijos jóvenes, con mayor razón. Y a nosotros nos corresponde entonces dejar el ejemplo, dejar la huella, dejar la antorcha que van a tomar los jóvenes. Y tenemos un trabajo muy importante que hacer aquí en la tierra. O sea que no hay excusas en la propaganda o en la publicidad. Los jóvenes, con mayor razón, gracias por los jóvenes que ya se conectaron. Sabemos que vamos a llegar a cientos y tal vez a miles de personas, porque como esto se va por el planeta entero y muchos los comparten en sus propios redes sociales. Entonces es una responsabilidad muy grande lo que vamos a hacer esta noche. La bienvenida desde aquí Bogotá, capital de Colombia. La iglesia, comunidad cristiana carismática, la esperanza en el lugar santísimo. Les da la bienvenida. Y ojalá que usted comparta este tema, este esfuerzo que estamos haciendo con mucha presente, le va a llegar al corazón profundamente. Yo voy a dejar a mi esposa para que ella haga una breve introducción de todo lo que vamos a hablar en esta noche. Y ojo, comience a invitar a su familia, reúnase en casa y vamos a estar bien contentos esta noche porque Dios tiene algo bien lindo para cada uno de nosotros. Amén. Y llevamos varios miércoles, yo creo que este es el tercer miércoles, que queremos hablar a los jóvenes, levantar a los jóvenes, que no se sientan solos, ni tristes, ni apagados, sino que puedan estar conectados con el poder de la presencia de Dios. Y si tú por primera vez nos estás viendo, bienvenida. Es un tiempo muy especial donde queremos darte la palabra directo a tu corazón para que te levantes, para que te animes, para que te fortalezcas. Entonces, hemos tratado temas muy lindos y esta noche tenemos un tema muy especial. Buenas noches, Holguita, y buenas noches a todos los que nos están viendo. Sí, y si usted se conecta, no se desconecte, quédese conectado. Esto le va a servir, esto es un tema de interés y invierta esta media hora de tiempo que le va a funcionar para su vida. Habla acerca de la singularidad. Tú ibas a decir algo acerca de la singularidad de los jóvenes, me parece. Sí, que habláramos esta noche acerca de no imitar a otras personas porque los jóvenes, casi siempre los que fuimos jóvenes en nuestra época tratábamos de imitar a otros y tratábamos de ser otros. Por ejemplo, en mi época era Madonna y yo quería ser como Madonna, un ejemplo. Y nosotros, también los viejos están conectados, claro que sí. Y tú también, quién sabe, que querías ser como Madonna. Espero que los viejos estén conectados porque los viejos son los que van a tener que ayudar a los jóvenes, ¿no? Entonces, tratemos de no imitar porque a mí me preocupa mucho que los jóvenes tratan de imitar a otros y no como que no desarrollan su propia personalidad, sino que siempre estamos copiando los cantantes, actores y queremos ser como ellos. Cuando nosotros tenemos algo muy especial y cada uno tenemos nuestra propia personalidad y podemos desarrollarla de una manera única y nadie nos puede copiar. Única y muy especial. Ahora, seamos bien genuinos, o sea, la verdad, las poses de nada funcionan. Me gustó mucho en estas citas con Dios, una que mandaron de los Estados Unidos, creo que era Brigitte la que habló. Me gustó su naturalidad, o sea, era ella. Y eso me impactó muchísimo. Y a veces tratamos de crear una pose y una imagen. Alguien me preguntaba, pastor, tengo una entrevista de trabajo, ¿qué hago? Le dije, sea usted, sea genuino. No hay nada más hermoso que ser genuino. No tratar de copiar al uno, a un pastor o a la imagen de una pastora o un líder. No sé tú. Cada uno es uno. Y es muy especial. Y tú, jóvenes, en esta noche, ojalá que estén conectados todos los jóvenes. Amén. Estoy llamando la atención del equipo de alabanza, del equipo de facilitadores, del equipo de los hombres, de las mujeres, de los matrimonios, de la misericordia, de toda la iglesia infantil. Esto le va a interesar, esto le va a importar para su vida. Buenas noches. Entonces, buenas noches a todos. Qué rico estar aquí. Un famoso científico muy conocido por todos, el señor Don Albert Einstein, dijo, Dios no juega a los dados. Era un hombre creyente. Él pensaba que Dios no hacía nada por casualidad, sino que todo lo que él hacía, lo hacía bajo un plan estricto y un diseño especial. Y entre más la ciencia estudia y avanza en el conocimiento del universo, aún los científicos ateos cada día se acercan más a creer y en la existencia y la verdad de Dios. Dios existe, nunca ha dejado de existir. Y Dios, lo más importante de todo, no es una religión. Ni él jamás nunca nos enfocó o nos delineó en una religión, sino en una relación sistemática, maravillosa, cercana al corazón de él. Lo primero que queremos decir en esta noche está en Isaías, capítulo 44, versículo 2. Yo voy a invitar a mi esposa a que lo lea. Dice, yo soy tu creador, te cuidé antes de que nacieras. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, o como te llames, no temas. Jerusín a quien te escogió. Entonces, Dios dice en Isaías 44, yo soy tu creador, te cuidé antes de que nacieras. Importante entender eso. Y lo primero es, tu nacimiento, joven, anciano, viejo, los que me estén viendo en esta hora, les quiero decir algo muy importante. Tu nacimiento no fue un error o un infortunio. No fue un accidente. A veces la gente dice, es que usted fue un accidente. Usted no estaba planeado, es que nosotros ya con cuatro hijos, usted es el quinto y usted llegó por accidente. Le voy a decir una cosa a usted, joven, usted no es un accidente. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron, Dios lo hizo. A él no le sorprendió tu nacimiento. Es más, te estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco de una coincidencia que en este mismo instante tú estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La palabra del Señor dice, el Señor cumplirá en ti y en mí su propósito. Dios diseñó cada característica de tu cuerpo. Eligió tu raza a propósito. El color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Hizo tu cuerpo a la medida, tal como Él lo quería. Es un privilegio y un propósito grande de Dios para tu vida y para mi vida. Planificados con amor. Amén. Sí, Dios te planificó, te hizo. Escogió el color de tu piel, el color de tu cabello, tu estatura, tu raza. Él tenía todo planeado. Nada de lo que hay es casualidad. Si no te gusta tu nariz, comienza a gustarle porque Él diseñó tu nariz del tamaño que es, porque Él quiere que tengas esa nariz. Si no te gusta tu estatura, por algo Dios te creó alto o bajito, gordo o delgado. O negros, cafés, marrones o verdes. Entonces, el cabello liso o crespo, lo hizo Dios con un propósito. O sea, que comienza a mirarte en el espejo y a amarte tal como eres. Porque aún si tus padres no te esperaban, Dios sí te estaba esperando. Y algunos, pues sí, hemos sido planeados por nuestros padres, hemos sido deseados por nuestros padres. Así es que, joven, anímate hoy porque esta noche es una noche de fiestas, de consuelo para tu vida. Porque tú eres una persona muy especial y ahora que acaba de pasar el domingo la celebración del Día del Padre, le digo a todos ustedes, futuros padres y los que ya son padres, todo lo que Dios tiene para tu vida y que tiene diseñado para Él, está bajo el propósito divino de Dios. Amén, así es. La segunda cosa que quiero en esta noche resaltar es la siguiente. Dios dispuso todos tus talentos naturales que posees y tu singularidad con todo su diseño y tu personalidad. O sea, Dios dispuso tus talentos naturales que posees y la singularidad de tu personalidad. Dios la dispuso. ¿Qué dice la Biblia en Salmo 139? Me conoces por dentro y por fuera y conoces cada hueso de mi cuerpo y sabes cómo fui hecho parte por parte, cómo fui esculpido. Amén, qué versículo más lindo. Y mira lo que dice que Dios dispuso en nosotros nuestra personalidad y nuestro talento. Por eso es lo que estábamos hablando, el talento de cada uno es propio, sin tener que copiar a nadie. Cada uno nacemos con un talento, con nuestra personalidad propia. Cada uno podemos diseñar, hablar, cantar, hacer muchas cosas que Dios ha propuesto en cada uno de nosotros. Y lo más lindo es que Él, cada uno de nuestros huesos, de nuestro cuerpo fue esculpido, hecho con amor. Señor, usted debería ir y leerse el Salmo 139, porque el Salmo 139 habla acerca del diseño de Dios para tu vida. Me conoces por dentro y por fuera, dice el Señor. Conoces cada hueso de mi cuerpo, sabes cómo fui hecho. Parte por parte, como fui esculpido, Dios te diseñó y te esculpió tal como eras. Amén. Otra cosa importantísima que tenemos que recordar en esa noche es que Dios te hizo con un propósito. También decidió cuándo habrías de nacer y cuánto habrías de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu vida, escogió tu momento exacto de nacer y de morir. La palabra del Señor afirma, tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría y ya lo habías escrito todo en tu libro. Dios te hizo con un propósito. También decidió cuándo ibas a nacer y cuánto tiempo ibas a vivir. No vamos a partir de la tierra ni un día antes ni un día después de lo que Dios decidió que viviéramos. Y cada propósito de Dios para tu vida, si estás pasando ahorita un momento difícil o que te quieres morir o que has pensado esas cosas, renuncia a eso. Porque tú tienes un propósito muy grande y sobre todo Dios lo planificó desde antes de que nacieras. Entonces los planes de Dios para tu vida son las que no puedes ver, estás lleno de rabia, de resentimientos o de cosas que no te dejan ver el propósito de tu vida. O de pronto quieres ir a la universidad y no has podido, estás en la casa encerrado, no aguantas. Ahoritica en estos días me contaban de tantos suicidios de jóvenes. Pero joven, tu plan es perfecto en las manos de Dios y Dios te ama muchísimo. Así que no dudes de que eres parte importante en esta tierra. Es importante recordar que si Dios te trajo a la tierra para que vivieras 80 años, 80 años va a proveer para ti. Si te trajo para vivir 40 o 50 o 100, Él va a proveer para los 40, 50 o 100 años de vida que tengas en la tierra. Entonces, no temas y declara siempre con tus labios que Dios está al control de tu vida. Tal vez no estás satisfecho con los tiempos, con las situaciones, con las circunstancias que te rodean. Pero en medio de todo esto Dios tiene un plan maravilloso por la vida de cada uno de nosotros. Si algunos de los que me están oyendo ya están llegando al final de su vida, porque tienen 90 o 100 años, porque yo creo que vamos a vivir 90 o 100 años, pasaste por la tierra con un propósito. Si eres papá, si tienes hijos, también recuerda que con un propósito Dios te trajo como padre para tus hijos. Dios planificó también el lugar de tu nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Dios planificó el lugar de nacimiento. Muchos dirán, ¿yo por qué nací en Bogotá? Otros dirán, ¿yo por qué nací en Fontibón? Yo iba a haber nacido en el norte de Bogotá o en Suiza o en Europa, porque Dios quiso que nacieras aquí con un propósito. ¿Alguna vez te preguntaste? Yo era que yo iba a haber nacido en otro país del mundo, pero yo amo mucho Colombia. ¿Pero de niño, de joven, de adolescente? No, no, hombre, siempre me gustó Colombia. ¿A ti te gustaban? Sí, yo quería nacer en otro país, pero hoy en día aprecio haber nacido aquí en Colombia. Sí, claro. Yo a veces me pongo a mirar por televisión y veo a los muchachos estudiando en esas escuelas tan hermosas de Europa, de Estados Unidos. Y digo, ay, ¿por qué yo no estudié en una escuela de esas? ¿Por qué yo no nací en Bogotá? Y tal vez no naciste en el entorno socioeconómico que tú anhelabas o deseabas. Perdóname, hay un propósito maravilloso para que tú nacieras en el lugar donde tú naciste. Y Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Alégrate por el lugar en donde estás. Alégrate por el barrio, por la casa, por el sitio donde naciste. Tu raza y tu nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó para su propósito. La palabra dice, de un solo hombre hizo él todas las naciones que vivan en toda la tierra y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Nada en tu vida es arbitrario. Todo tiene un propósito. Otra cosa importante y muy importante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento. Yo me puse a pensar en estos tiempos, ¿yo por qué tuve que haber nacido y tener que vivir esta cuarentena y vivir esta pandemia y tener que conocer el break, el stop, el detenimiento del planeta? Me tocó ser testigo. Yo no hubiera querido pasar por esto. Pero Dios tiene un propósito. Tal vez que esta noche yo le esté hablando a muchos de ustedes. ¿Por qué estás en esta situación actualmente? Porque tú dices que viví el COVID-19. Sí, eso se contará en la historia en cada una de las historias. Y los que le toquen vivir el COVID-21. No, pues confiemos en Dios que esto va a pasar pronto. Un milagro. Esto va a pasar pronto. Pero y lo que viene más adelante. Los que, si usted tiene hijos jóvenes, si usted es un joven, prepárese para lo que viene. Porque seguramente vienen tiempos maravillosos, tiempos extraordinarios, tiempos de deleite, de alegría, de paz. Pero tal vez también vengan tiempos difíciles y usted tiene que estar preparado para lo que viene. Y esta situación no es otra cosa que un entrenamiento para los tiempos futuros. Yo tengo 65 años. Espero vivir otros 20 más. Si llego a 85 me voy por el bien servido. Si Dios me lleva antes también se lo voy a agradecer. Porque yo estoy diseñado para vivir el tiempo que Dios quiere que vivan a la tierra. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Pero la verdad, estamos alegres por el tiempo que nos está tocando vivir. Es cierto. Dios decidió cómo nacería. Sigue. Y sobre todo que a veces pensamos si hubiera nacido en otro país, si hubiera nacido en otra familia. No, la familia que tienes es... En otra época. Que tengan dificultades. Dios te la dio. Dios nos regaló la familia que tenemos. A mí me regaló Dios esta esposa maravillosa, hermosa, perfecta. Tal como es. No sé. Porque la familia que Dios nos regala es un propósito grande, de verdad. Oye, yo estaba diciendo Dios es tan bueno que a veces nos une con otros y con su amor nos ayuda y nos protege. Entonces tú también tienes que ser muy agradecido por la familia que tienes. Si hay plata, si no hay plata, si hay economía abundante o si no la hay. Siempre por agradecer la sangre. Entonces Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento. ¿Y quiénes serían tus padres? Daba igual si tus padres eran buenos o malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para mandar a hacerte a ti. Y esas dos personas tenían la medida exacta de tu ADN para que tú nacieras independientemente, indiferentemente de si eran buenos, malos, santos, pecadores. Estos padres eran en la materia de la cual tú ibas a ser formado. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética para que tú fueras hecho. Tal y como Dios pensaba que tú tenías que ser. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por sus padres, sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. En pecado me consiguió mi madre, decía el salmista David. Pero no obstante, David fue el rey de Israel. Ancestro de Jesús, ascendente de nuestro Mesías Salvador. La prostituta Rahab, viviendo en las murallas de Jericó, fue usada para que fuera tatara, 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 abuela de Jesucristo nuestro Señor. Y así muchos otros próceres y héroes de las escrituras que no debían haber nacido según nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, son aquellos que por medio de esa línea genética, tú y yo existimos. Mi papá y mi mamá, imperfectos, pecadores, erráticos, me trajeron a la tierra con el propósito. Y esas dos personas que tal vez nunca planearon que yo existiera, no sabían que Dios había planeado que a través de ellos yo existiera. Y tú existieras, y tú fueras, y tú seas, con un propósito maravilloso en la tierra. Así que, mírate y obsérvate en tu ser interior lo maravilloso que es tu creación y lo que tú eres, joven, precioso. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Otra cosa interesante que esta noche podríamos resaltar es que Dios nunca hace nada por casualidad. No nos vamos a cansar de repetirlo en esta noche. De hecho, Dios no hace nada por casualidad, ni tampoco comete errores. Así es. Son lo lindo de él. Jamás, jamás comete errores. Él no se equivoca. Él nunca se equivoca. Alguien me decía al otro, ay, Dios se equivocó al crearme. No. Sí. ¿Yo por qué nací? No, Dios nunca se equivoca. Él es perfecto. A veces la vida es cruel o uno la hace cruel uno mismo. Uno hace la vida cruel. El mundo es cruel, la vida es cruel, la vida es cruel. Pero uno también es cruel. Pero usted decide lo cruel que sea su vida o no. Exactamente. Uno mismo se hace cruel la vida. Porque si tú te despiertas todos los días diciendo, no, yo tengo un propósito, Dios me hizo con propósito, pues tu vida va cobrando más poder. Pero si tú te levantas con esos pensamientos tan oscuros, pues claro, por eso vienen los suicidios, las muertes, los conflictos, tantos enredos, porque nuestra cabecita se va llenando de tantas bobadas que lo que tú tienes que decir, no, tengo propósito. Mi vida tiene un propósito grande, grande. Y es que es más, mira, les estamos hablando a una comunidad entera, a familias poderosas. No sabemos con quién estamos hablando ahorita, si con el próximo presidente, si con los senadores, con la gente que Dios preparó con un propósito grande. Entonces, con respeto les digo, sí tienes un propósito. Sí, en estos días hemos aprendido algo que se ha hecho raíz en nuestro corazón, y es que cada día es valioso. Mañana cuando nos levantemos y Dios nos permite amanecer con vida, como dice la tradición hebrea, que Dios gentilmente vuelve nuestra alma, nuestro cuerpo en la mañana, nos arrodillamos a orar y le decimos, Dios, gracias por el día que vivimos de ayer, y gracias por este día que se abre para hoy. Cada día, valiosísimo, importantísimo, no sabemos el día de mañana. Los seres humanos, a causa del pecado de Adán y Eva, quedamos en una condición, y es que podemos mirar hacia el futuro, y vamos siendo empujados hacia adelante, hacia el siguiente minuto, hacia el siguiente instante, hacia la siguiente hora, pero no podemos volver hacia atrás. O sea, yo no puedo ir al pasado, o sea, de hecho no puedo ni siquiera ir al segundo anterior que acabo de utilizar, no puedo, porque hay un muro que me impide ir hacia atrás. Dios, en cambio, se mueve atrás, adelante, y en el presente, Él es eterno presente. Nosotros estamos empujados hacia adelante, ya voy en el siguiente minuto, ¿no? Ya voy en el siguiente instante, quiero devolverme al minuto anterior, no puedo, me es imposible retroceder un instante de mi vida, un segundo atrás, porque hay una muralla, hay un muro detrás que me impide ir al pasado. Entonces lo que nos queda es caminar hacia adelante. No tenemos otra alternativa, estamos siendo empujados siempre hacia el siguiente instante, cada segundo, acaba de pasar el siguiente, mira ya, pasó en este instante. Y eso no es casual, Dios lo permitió. Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Él tiene cada cosa creada con propósito, los animales, las plantas, fue pensado por Dios. Incluso, cada persona fue creada con un propósito en la mente de Dios. El motivo de Dios para crearte fue su amor. La Biblia destaca, muchos antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Dios nos creó por su amor. Dios pensó en ti antes de crear el mundo. En efecto, por eso mismo lo creó. Hizo el planeta, lo diseñó y lo perfeccionó antes de ponernos en Él. Las plantas, las aves, los peces, los animales, los reptiles. Él alistó todo el huerto del Edén para ponernos ahí. Es un regalo. No nos puso en un ambiente hostil, nos puso en un ambiente maravilloso. Lo hostil de este mundo lo hicimos nosotros. Porque si tú miras todo, todo en la tierra es un regalo de Dios. O sea, pone uno a mirar aquí el jardín, por ejemplo, de la casa de uno. Tan lindo. Tan lindo. Uno a ver los pajaritos, las bendiciones de Dios para que nos acompañen. Entonces, ¿qué regalo de Dios? Somos el centro de su amor. El medio ambiente de este planeta fue creado para que pudiéramos vivir en él. Es lo más valioso para Dios somos nosotros. Somos el centro de su amor. La palabra del Señor dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Para que fuéramos como los primeros, las primicias de la creación y los mejores frutos de su creación. Así es como Dios te ama y te aprecia. Si tu padre y tu madre te dejaron, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Independientemente de la perfección o de los hierros de tus progenitores, tú fuiste creado con un propósito. Así es. Tú eres especial y único. Así es que como comenzamos esta charla los jóvenes, no te compares con nadie. No quieres ser otro, sé tú. Eres maravilloso, eres único, eres especial. No hay nadie más lindo que tú. Y pueden dar tanto. Lo que pasa es que a veces estamos como una botella cerrados. Pero si abrimos esa botella sale un perfume delicioso. Mira todo lo que tienes para dar. Amén. Sigue, sigue amor, por favor. Entonces, permite que ese perfume que está en ti, ese olor tan delicioso salga de ti. Porque tú hueles delicioso y Dios te creó con ese aroma especial. Y yo creo que cuando venimos a la presencia de Dios a orar, el Señor sabe a qué huele María Fernanda, Jorge, Gloria, Yuri, todos. Él sabe, Él sabe el propósito específico tan rico y tan delicioso con su amor que nos ha creado. Mira eso tan lindo que acabas de decir. Mira eso tan hermoso que acaba de decir Yuri. Cuando tú vas a orar, cuando tú vas a cantarle a Dios, cuando tú estás adorando a Dios, Él anhela oír tu voz. Porque el tono de tu voz es tu huella, única. Y Él la conoce. Cuando tú pones tus huellas en tu cédula, las autoridades te conocen por tus dedos porque son únicos. Cuando tú cantas a Dios, cuando tú oras a Dios, tu voz es única, es tu huella. Y Dios sabe. Se está hablando Alberto, está hablando Pedro, está hablando Jorge, está hablando Andrés, está hablando Santiago. Esa es la voz de Jennifer, esa es la voz de Fernando, esa es la voz de como te llames tú. Oh, y el perfume, tu aroma es único. Es diferente el perfume y el aroma de Yuri al perfume y el aroma mío. ¿Qué aroma estamos llevando, no? ¿Cuál es el perfume que estamos exhalando para Dios, no? Dios no hace cosas al azar otra vez. Todo lo pensó con gran precisión. En cuanto más sepan del universo los físicos, los biólogos y los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado específicamente para nuestra existencia. Con los requisitos exactos para que sea posible la vida humana. El doctor Michael Danton, investigador principal de genética molecular humana en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, dice lo siguiente, famoso doctor genético reconocido mundialmente, que el cosmos es un todo especialmente diseñado con formas de vida y que el ser humano es su razón y meta fundamental. Un todo en el cual todas las facetas de la realidad tienen su sentido y explicación en este hecho central. Se lo voy a simplificar. Este genético famoso, el doctor Danton, dice lo siguiente, todo el cosmos, todo el universo, todo lo que hay, todo lo que existe, tiene un motivo principal y fundamental, la existencia del ser humano. Imagínate si no existiéramos. Esta tierra sin nosotros, de verdad, a pesar de todo el caos y de todas las cosas, esta tierra si no estuviera, si no estamos, no sería tierra, ¿verdad? Gracias a Dios por crearnos. Entonces, sigue disfrutando la bendición de ser creación divina de Dios. Es hermoso, ¿no? Imagínate que nosotros, alguien nos enseñó hace tiempo, nosotros somos los ojos del universo, somos los oídos del universo, somos la voz del universo, porque somos los únicos que tenemos la capacidad para poder ser testigos de la creación y juzgarla y someterla y apreciarla y disfrutarla y medirla y olerla y oírla. Nosotros los seres humanos somos los que damos testimonio con nuestra voz de que existe el universo, somos la voz del universo, somos los oídos del universo. Dios nos creó porque vemos, oímos, razonamos, pensamos, entendemos, pesamos, disfrutamos, sentimos frío, calor, gusto de todo lo que está rodeado que Dios creó para que tú y yo habitáramos en Él. Déjame decirte algo, lo creas o no, Dios existe. Lo creas o no, Dios está en control de todo. Sigue siendo amo infinito, regente infinito del universo entero y de todo lo que está a su alrededor y existe. Y no hay nada que no exista sino por Él y su boca y su propósito y su perfecta voluntad. Y Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y a ti y a mí. Y nos dio la oportunidad de nacer del vientre de una mujer, pero nos dio la oportunidad de nacer del soplo del Espíritu. Porque somos gente maravillosa que nacemos dos veces, una de la carne y otra del Espíritu. Porque hemos tenido el privilegio de nacer de nuevo. Hoy escribí ese artículo, ahí está en Instagram, ahí lo mandó, lo mandamos a todos los grupos. Amén, así es. Estuvo muy lindo ese artículo. Entonces, son importantes. Fuiste creado como un objeto muy especial del amor de Dios. Él te hizo para poder amarte y puedes basar tu vida en esta verdad. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, no dice que Dios ama. La palabra dice que Dios es amor. Él es amor. El amor es la esencia del carácter divino. Alguna vez dijimos que si lográramos abrir a Dios como si fuera una naranja y exprimirlo, lo que saldría de esa extracción, extracción, de esa naranjita que fuera Dios, sería ¿qué? El sumo de Dios, ¿cuál es? Amor. El amor divino de Dios. Es que Él es el amor divino. Y que cuando a ti te exprimen, debería salir amor. ¿Qué sale de ti cuando te exprimen? Un día, Albert Marulano, en una predicación en la iglesia, tomó un tubo de crema dental y dijo, vamos a mirar esto. Y cogió el tubo de crema dental y lo oprimió, lo espichó. Y dijo, mire lo que sale. ¿Qué salió cuando espichó el tubo de crema dental? Crema dental. En la presión de los tiempos, en la presión de las circunstancias actuales, ¿qué sale de ti? ¿Sale aceite como cuando se exprimen las aceitunas, aceite de olivas? ¿Sale buen vino como cuando se echan las uvas en el lagar? ¿Sale un aroma exquisito como cuando se mete el pan en el horno? ¿O qué sale? ¿Un fuertido olor? ¿Qué sale de nosotros? Buena pregunta, Yuri. ¿Le gustó? Sí, sí. Y que podamos salir con... Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y entendemos y comprendemos el propósito de nuestra vida, entonces salimos con amor a la calle, salimos con amor a la familia, y hablamos con más calma. Como que se demuestra que nuestra vida tiene un propósito grande. Entonces, aprovechemos y disfrutemos que podemos tener propósito grande. Y podemos estar hoy en casa y podemos estar juntos. Disfrutémonos. Y disfrutamos. La esencia del carácter divino es el amor. Hay un amor perfecto en la comunión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios no necesitaba crearte. Hay gente que dice, Dios necesitaba crear a los seres humanos porque no quería estar solo. Eso es mentira. Dios no necesita absolutamente nada ni a nadie. Él nos ama y nos hace a nosotros copartícipes de su amor y necesitados de Él. Pero Dios no necesita nada. Él sigue siendo Dios contigo o sin mí. Creas en Él o no, Él sigue siendo Él. No se sentía solo, pero Cristo quiso crearte para así expresar su amor. Dios dice, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, no será Él mismo. Pero yo siempre seré el mismo, yo te cuidaré y te sostendré. Si no hubiera Dios, todos seríamos unos accidentes. El resultado fortuito de una lotería astronómica del universo. El resultado de una explosión o de la materia que se transformó y evolucionó en una otra cosa. Pero gracias a que Dios existe, somos seres de amor. Dejerían de leer este libro de las Sagradas Escrituras y carecería de sentido la palabra de Dios. No habría ni bien, ni mal, ni esperanza, ni más allá, ni futuro, ni eternidad, si no existiera Dios. Pero gracias a que Dios existe, nuestros años tienen propósito. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, la única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Entonces, finalmente, después de esta charla que usted debería volver a oír otra vez, somos propósito divino de Dios, joven, anciano, anciana, joven, la edad que tengas, somos perfectos en Dios, somos diseño divino de Dios, no somos un accidente. No te copies, sé tú mismo, valórate a ti mismo, ámate a ti mismo, créete a ti mismo, comienza a creerte. No dudes de ti ni dudes de la creación de Dios. Yo creo que mi esposa termine dándole una afirmación a los jóvenes, una palabra maravillosa y una reconsagración de lo que Dios ha hecho con nosotros. Jóvenes, por favor, dejen huella. Todas las personas que estamos viendo y escuchando la palabra de Dios, lo más importante es dejar huella. Y no tienes que pase el tiempo y esperes hasta que pase el tiempo, hasta realizar tus sueños. Ya es el tiempo. Ya porque no existe otro momento. Lo que puedas hacerlo, hazlo ahorita. Si tienes una creación, un invento, un libro que escribiste, es ya, es el momento cuando hay que hacer las cosas. Yo creo que la vida se está como apresurando y se está condensando y se está como comprimiendo todo. Es cuando ya tenemos que hacer muchísimas cosas. Lo que Dios dijo que hagamos, tú lo puedes hacer. Si Él dijo que puedes crear ese negocio, si Él dijo que puedes abrir ese lugar, lo puedes hacer. Si Él dijo que puedes moverte ese cierto lugar, puedes hacerlo. No hay nada que te impida, porque yo admiro, por ejemplo, a la gente discapacitada, que aún siendo discapacitados, sus vidas tienen propósito y hacen cosas que me impresionan. Por ejemplo, no tener brazos, tocar con los dedos de los pies la guitarra y ver a ese muchacho cantar, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y entonces nosotros, ¿por qué decimos que no podemos? Si tenemos, mire, todo. Entonces aprovechemos y disfrutemos de la creación divina de Dios, que estás completo, que Dios te regaló esa vida. Por ejemplo, la reina que perdió su pierna, que tan linda, que quiere seguir haciendo sus proyectos y sus sueños, qué bella, Dios la bendiga grandemente. Es admirable todas esas personas que han perdido partes de sus cuerpos y continúan luchando y continúan saliendo y continúan diciendo, tengo un propósito. Entonces yo te invito esta noche para que tú mismo siempre te digas y te mires al espejo y digas, tengo un propósito y es un propósito único que yo tengo que dejar huella sobre esta tierra para que otros me sigan. Entonces, ánimo y fortaleza. Soy una creación única, dígase. Eso es bueno. Y hay propósito en mi vida. Es importantísimo. Comparta este video. Cuéntenle a la gente. Y ayúdenos a difundir que Dios es real y que te hizo a ti como una realidad preciosa en su corazón. Tú no lo escogiste a Él. Él te escogió primero. Él te amó primero. Y Él te llamó y te levantó con un diseño especial. Ahora vea el espejo y me diga, qué perfección la que Dios ha creado en mí. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo tan lindo, con nuestra congregación, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con toda la gente que lograra ver esta charla, este video, Señor, que haya sido edificante, que por lo menos deje en el profundo del corazón son la semilla de que somos gente especial, únicos, bajo el diseño divino de Dios y con un propósito eterno. Señor, gracias por la oportunidad de llevar esto por todos los vientos a los cuatro confines de la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Beso fuerte. Abrazo. Los amamos muchísimo. Bendición.